Cogemos velocidad, inercia y vamos a ir todo el tiempo dirección Majadahonda, ¿correcto? Majadahonda al ser un lugar de interés general, los carteles serán de color blanco, es decir, no vamos a ir buscando un color de cartel azul o verde, no, color blanco, y así encontraremos más fácilmente nuestra dirección.